Entonces no vas a conseguir pruebas. Pero Gonzalo, lo que yo no entiendo es por qué... No hay que pagarles. Esa es la verdad. Escúchame, lo que yo no entiendo es por qué estás molesta. No estoy molesto, porque tú sigues dando la contra. No. De algo evidente. Gonzalo, estoy dando información. No, no, Verónica, los abogados dijeron que la justicia era responsable. Esa es la verdad de las cosas. No sirvió. Tenemos que tener que ver con la defensa. Y la estrategia de la defensa ha sido mala. Y tú no quieres reconocer eso. No, no, no. Para ti, ¿cuál es el argumento de los abogados? Gonzalo, estamos... No lo tienes escuchar o no lo sabes. No, sí. Gonzalo, estamos diciendo... El argumento de los abogados es que la nutricionista es la culpable. Yo justo estaba en el bloque deportivo. A las 6 de la mañana salió. Yo estaba 6 y 20, 6 y 4. Hoy acá he salido a un año. Obviamente, yo tenía que expresar lo que yo en ese momento consideraba un comentario, una reflexión, lo que yo pensaba. Yo no voy a salir a decir, bueno, un año, este, injusto. No, que... Malo. La estrategia es yo mala. Exitosa. Ya no ha habido contradicciones. No me parece que haya habido solidez en que digan esto. Ojalá que esté dentro y yo confío en el TAS. ¿Ok? Que me peleé con Verónica. Que Verónica, no, Gonzalo, pero que no sé cuánto. Que esto ha sido en Argentina y no quieren dar información. No, esto no. En Argentina no ha sido. Porque el abogado ya salió a decirle que esto ha sido en Perú. O sea, Argentina, chao. Porque cuando habla un abogado, es como si estuvieses hablando tú. Es el que te representa. O sea, es el vocero especializado de ti. Entonces, yo estaba convencido de que le traté de ir a mala, porque tiene que cambiar los abogados. Tanto así que Paolo lo cambió. La nutricionista. No, que la nutricionista. Le tiraron el bombo a la nutricionista. Me imagino que esa chica hubiera estado destruida. Destruida. Y creo que, ¿cómo se llama? Ella se sentía que se tenía que... Eso es algo súper directo. Que se tenía que inmolar. Que inmolar su carrera. Sacrificar su... Sacrificar lo que se ha estudiado. ¿Para qué? ¿Para que se salve? ¡Que demuestre! No que... Primero que te asegura. Después que te la nutricionista. O sea, aquí... No estaba todo bien. O sea, a mí era la sensación... De que no estaba coordinado. De que no era una estrategia coherente. De que no habían argumentos sólidos. Creo que tú no se das cuenta de eso. Pero nadie se atrevió a decirlo. Porque te peleas con Paolo Guerrero. Y con todo el país. O no. O tenemos que ir más allá y ser más valientes. Y a la mierda, cuando sales y lo dices. ¿Qué importa que después te levanten del aire? Porque me levantaron del aire. No me dejaron hacer el bloque a las 8 de la mañana. Lo llamaron de urgencia, Arico Sores. A mí no me dejaron. Yo pedí explicaciones a la persona que se encargaba de prensa. Libertad de expresión. Estás hablando de estupideces. Estás drogado. Estás borracho. Ya, pues te puedes imaginar por hablar contra... Por decir mi verdad. Yo me la quedé callado. Quizás no debía hacerlo. Quizás no debía hacerlo. Pero me he dado cuenta que yo no podía tirar más leña en este tema. Y de alguna manera, qué sé yo, hacerme conciergear. Me dolió en el alma. Le fui a verificaciones, conversamos. Y finalmente yo creo que me pasó factura. Yo creo que me pasaron factura. Porque yo no termino renovando mi control. No sé por qué razón. No sé por qué razón. Tenía la oferta de exitosa, donde puedo decir lo que quiero. Y la gente exitosa, obviamente que ya me había hecho una oferta. Yo había decidido, además, que era un momento para tomar una decisión. Porque se la había prometido a Egino hace como dos o tres años. Y mi preferencia es que dejarlo ahí. Porque iba a salir, no sé, a mí no me gusta el figuretismo, de verdad. Pero sí me pareció una injusticia. Y de repente lo estoy diciendo fuera de tiempo. Yo no quiero que haya una vendetta contra el Anelmiro Espina. Libertad de expresión. No, pero sí vulneró mi libertad de expresión. ¡Exitosa! De repente, debí... Tú le haces eso a un periodista, sí, le da, no sé, a otro... Le da a denunciarlo en tres minutos. Y yo creo que tengo una tribuna para denunciarlo, además. Hay muchos que han denunciado en vivo diciendo ese tipo de mensajes. Yo dije, de repente estoy mal. Volví a poner la repetición. Volví a poner la discusión. Yo sí estaba absolutamente enfurecido. Le falté respeto a Verónica. No creo. Porque Verónica, al día siguiente, tuvimos la misma relación extraordinaria que hemos tenido siempre. Y con Federico también. O sea, jamás he tenido... Y de alguna manera era ir en contra de lo que ellos pensaban. Federico dijo... Yo creo que ni Paolo Guerrero sabe. Yo dije, Federico, para mí sí sabe. Para mí sí, para ti no, para mí sí. Yo a ti no te voy a convencer y tú a mí tampoco. Entonces, mi relación con ellos es espectacular. Normal. Hasta Federico me dijo, tú buena la discusión. Vaya, no se da cuenta porque es periodista. Sabe, ¿no? Pero, este... Que me dolió, me dolió. Y, no sé, de repente ya no me quería más también. O sea, uno tiene que ponerse en todos los escenarios, ¿no? No me quería más. Ahora, que les jodió, les jodió. De repente a la señora colombiana le jodió de que yo maltrate a su periodista. Que me parece que no la maltratea. No, no... En ningún momento le falté respeto. O sea, simplemente... Lo peor que le dije es, Verónica, si a la tercera no me entiende, bueno. Yo voy a investigar en el TAS. Ah, el TAS no sirve para nada. Yo la conozco como es ella. Es una chica que ha mejorado un montón. Una buena chica, además. Una buena chica. Verónica siempre con ganas de aprender. Buena onda. Este... Siempre buscando lo mejor para uno. No tengo nada que quejarme, Verónica. Nada. Pero yo sí consideré, de alguna manera, que se había vulnerado. ¿No? El derecho de decir lo que piensa. Ahora, dentro del 1% de posibilidades, o 2, o 5, a uno dirán 50, a otro dirán 99, que no me renové el contrato porque soy, no sé, así, soy ADER, ADER. Pero yo creo que lo determinante fue eso. Incluso ya han colgado algo en YouTube o algo así. Bueno, ese tema yo no quiero que... Ahí quedó y si en el momento no lo hice, pero lo digo para demostrar de que hasta mi viejo, que es la persona más cercana a mí, pero lejos, he salido en moto con él desde los 8 años hasta los 45, todos los 12 y domingos. O sea, creo que había una sensación obligatoria de no tocar a Pablo Guerrero ni con pétalo. Y eso yo no lo consideraba justo. No lo consideraba justo. Porque la justicia tiene que ser valida para todos. ¿No? Y si realmente la carrera de derecho me sirvió, fue para eso. Justicia para todos. Justicia para todos. No importa si es tu hermano, tu viejo, Pablo, Ete. Justicia para todos. Y puede ser hasta tu enemigo, lo odias, pero dale justicia también. Suena utópico también. Suena utópico. Esa es la realidad, que esa declaración, ese principio, en determinado momento choca con lo que, entre comillas, políticamente correcto hay que hacer o no. Que esta sociedad no es muy justa. Y cuando puse yo a decir esto, yo lo venía diciendo de acá en la radio. Y todos me han escuchado. Y todos me han odiado y me siguen odiando. No me importa. Yo no hago periodismo para que estén contentos conmigo, o que estén molestos, o que me odien, o que me quieren. No, eso está al margen. Yo digo lo que pienso. Porque si no digo lo que pienso, me siento traicionado conmigo. En la noche es un rosquete que no te atreves a decir lo que piensas. Y esa sensación, yo no me la como. Porque me siento... Estoy yendo contra lo que... Estos ideales. De alguna manera decidí, quise hacer de mi vida. Tus principios. ¿No? Este... Yo no sé cuál ha sido la verdad. Yo no sé qué es lo que exactamente ha generado ese metabolito adentro del señor Paolo Guerrero. Pero que la estrategia estuvo mal, estuvo mal. O a ustedes les parece que estuvo bien. No sé. Todos me dicen, no, le van a ganar la razón a Gonzalo. De todas maneras. Pero la estrategia, para cualquiera, estuvo bien o no. Creo que ni para Paolo Guerrero estuvo bien. Es que si aparecen varios cables sueltos y no termina de conformarse una idea sólida, te da a pensar de alguna u otra manera que acá algo falta. Oye, cuando tú le pides explicaciones a tu hijo y comienzas a explicarte lo que pasó, tú te das cuenta en un dos por tres si te estás mintiendo o no. ¿No? Sí. Y más de un me ha mentido. Pero tú me estás mintiendo, pelillo. La verdad, ¿qué importa que sea peor? Más me jode que me estés engañando. Eso es lo que trato de, de alguna manera, inculcar. Entonces, este, que no la tiene bien, no la tiene bien, pues no la tiene clara y está medio jodido, Paolo, está medio jodido, pues. ¿No? Pero, espere, por favor. Perdón un ratito. Este, los del TAS, creo yo que son magistrados, árbitros, honestos. Porque por lo general esa justicia de los arbitrajes es una justicia más sana, más transparente, más justa. Uno dice el Poder Judicial, el 85% del Perú piensa que el Poder Judicial es corrupto y que no te van a dar y que van a jugar contigo. Anda, pregunta un poco los que se someten a los arbitrajes. Que se dan cuenta, hoy día todos ponen la cláusula. En caso de litigio y confrontación, en este contrato nos iremos a un arbitraje, ta, 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 listo. Y eso pasa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y lo que representa el arbitraje en el mundo, en el deporte, es el TAS. Yo no estoy diciendo con esto que va a perder Paolo Guerrero. Pero que la tiene difícil en cuanto a haber probado fehacientemente y convencido a los árbitros con los argumentos, su posición de cómo entró el metabolito, pues él lo tiene que probar, ¿no? No es que eres inocente hasta que se pruebe lo contrario, no, acá eres culpable hasta que tú no me demuestres lo contrario. Yo creo que no ha demostrado fehacientemente, ¿no? Cómo entró el metabolito. Y creo que a todos, de alguna manera, le queda claro de que no ha sido así. Bueno, y esto ha traído como cola que el señor Pizarro sea el reemplazante guerrero. Porque hoy es el reemplazante, ¿o no? Hoy sí, es el reemplazante. Hoy sí. Y dentro del cuerpo técnico, yo no sé exactamente, pero siempre ha tenido buenas palabras, ¿no? El señor Ricardo Gareca de Pizarro, un profesional, un ejemplo, cuando esté bien, quiero verlo como está. Palabra de respeto. El señor Gareca, creo yo, que tiene que ser preso de sus palabras, de que él tiene que medir el momento, tiene que ver el rendimiento, tiene que ver la foto, porque eso es lo que siempre dijo, ¿o no? Yo quiero ver cómo está ahí. Y yo creo que la foto de Pizarro en este momento ni por joder es para llamarlo a la selección. Mira, ayer estaba repasando dentro de lo que me olía a la mitad. Dos años, dos goles. Dos años, dos goles. Ahora, también hay que decir algo. Ese dato ya es que es irrefutable, Jan. Entonces no llevaría... Más allá de que te cae, no te cae. Dos años, dos goles. Yo no lo llevaría a Pizarro, está bien. Ya, ok, vas a dar todos los argumentos. No, no. No vamos a centrar con esto. Si tú le preguntas a Jan Rodríguez, ¿qué tal es el momento de Pizarro? Porque Gareca quiere saber el momento para ver si lo llama o no. Para mí es malo. ¿Qué tal es el momento? Para mí jugó, pero no marcó. ¿Merece ir a la selección o no? Para mí no, para mí no. No, 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 no. Pero su trayectoria, su jerarquía. No, tampoco. Es que eso también lo llevaría, pero ahora, eso nunca lo dijo Gareca. De que por trayectoria y por jerarquía, ok, me falta un minuto. Y yo, por ejemplo, si soy Juan Carlos Solita y pongo mi argumento, y no lo toman en cuenta, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? De que estás pintado. ¿O no? De que falta autoridad. De que no tengo la autoridad que pensé que tenía. No sé, me pongo en el lugar de Oblita. ¿Qué pasa si va Pizarro contra la opinión de Oblita? Porque de repente piensa como yo. De que dos goles en dos años es, y que de alguna manera no está. Este Oblita sabe lo que puede generar la convocatoria de Pizarro. Pero terminan imponiendo. Yo renuncio. Yo renuncio. Te juro, o me darían unas ganas de renunciar y no lo haría por el Perú, ¿entendés? O sea, pero, ¿qué quiere decir? De que tu opinión... No tiene ni bueno ni bueno. Te das cuenta que van a tomar una decisión totalmente equivocada. Que va contra los intereses del Perú. Y que a pesar de que tú te manifiestas a pesar de una jerarquía que tienes, te dan la espalda. Él ha vivido una situación muy parecida. Él la vivió. Él fue testigo del desastre que ocurrió en 1982. Porque levanten la mano y no lo van a cortar, ¿ah? Ya, ok. Está bien, cinco minutos. A veces se pasa ocho minutos, señor Lucas, y no le dicen nada. ¿Ok? Bueno. Ya. Este... ¿Tú qué harías si fuera Soblita? No. Va a estar, este... Si tenés la familia. Y es Soblita, un tipo ganador también. Y obviamente que... La vida de carne propia... Es que más cercanía tiene con Areca de Soblitas. Sí, él lo trae. Él se sienta con Garica y le habla de fútbol, pero así. Joder, Ricardo, este no va a tener problemas. Porque va a tener problemas. Lo primero que van a hacer es comenzar a entrevistar a toda la gente. En la calle. Seguro que recortarán, ¿no? Y pondrán de repente a los que les conviene seis contra no sé cuánto. Sí, sí. Pero anda, pregúntale a diez así, al azar. No fíjese. Ocho minutos se pasó el otro día. Yo me voy a pasar siete. ¿Ok? Ya estoy cerrando. Estoy cerrando. Ok. Yo, Oblitas, me siento mortificado por decirlo menos. Yo sé que ese Oblitas cuando se molesta... Se pone bravo. De acá, me parece que le están imponiendo al señor Oblitas. Y de alguna manera, Areca, no hay que llegar a una solución. Va a terminar cediendo. Tiene carácter fuerte, Oblitas. Ojalá que esto no ocurra. No, lo que pasa es que ya vivió esta experiencia. Ojalá que Guerrero saque esto a favor. Ojalá. Ya vivió esta experiencia. Bueno, ahí cierro. Ahora, todo se acaba si es que a Guerrero, el TAS, le da la buena noticia. Ojalá. Se acabó. Pero hoy, hoy. La mano no viene bien. Pero hoy, en estos momentos, la situación es un partido... No, bueno, queda esperar. ...de voltear. Muy difícil. Ojalá que lo logra. Y cabezo y cabezo. Ahora sí, todo. Vamos con el cabezo.